Es un amor que no has sentido, tú no sientes nada Nada te va a vivir, te has de estar Y se llama como un día Y me dejes como siempre, marido Ya mira tu broma Y ahora te leo, yo te dejo Y ahora te leo, yo te dejo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!